Vamos a hablar ahora de lo que es la función afín es una rama del tema de las funciones donde nos encontramos en el estudio de la función lineal de las funciones que son de este estilo donde observa que si nos vamos al tema de polinomios el objeto sería también definido como un polinomio elevado a uno donde entre un coeficiente le acompaña la variable es extremadamente independiente son temas que van de la mano desde casa esto que es función afín también se le llama el año donde vamos a estudiar las ecuaciones de la recta simplemente no funciona así como una fin observamos que el resultado en su práctica es una recta entonces ustedes normalmente cuando vienen en esto en bachillerato siempre se ha configurado la variable siguiente, si esta es la función agarro cualquiera de los dos por ejemplo lo sustituyo en la función vamos a poner que tienen fx igual a 3nx más 2 ustedes creen que es 0 y el resultado 3 por 0, 0, 2 me daría un resultado 2 si me hicieran en este caso sustituir el número 1 1, 3 por 1, 3 me daría 5 y así irían con toda la cantidad de valores de valores que quieran con x y observen que estos valores que están aquí son nuestro dominio estos valores que están aquí van a ser reflejados para el rango son los valores que abrojan la cajita negra por la función para ver que entonces es nuestro rango a ver a ver cuando quieran explicar eso como lo llaman ustedes ustedes dirían mirar para valor 0 en x en y toma el valor 1 que es 2 en este caso disculpame que el valor que toma es 2 vamos a subir en el caráter que sigue siendo el valor 2 no es 1 es 2 entonces para valor 0 en x tomamos un resultado el valor 2 en y sería el rango y si quisieramos escribir en cuanto a coordenadas sería 0,2 donde x sea mi coordenada en x que es 0 y x sea mi coordenada en y que es 2 ahora en base si lo uso el valor de x igual a 1 si esto fuese este valor 1 1 arroba como valor como resultado el 5 que sería este lo que está acá que esto es 5 x sería mi punto ahora que estamos obteniendo aquí si yo sigo subiendo yendo cualquier valor que tenía un resultado menos 1 que no resultaba al final cuando yo quiera hacer todas las operaciones esta es una manera que nos ha resultado la ecuación de la recta ok ahora esta bueno no tiene tanta tienda de recta pero vamos a subir que esta es una linea recta ok entonces dejándolo para que seamos romano esto sería el mismo recta en el ámbito ahora hay ciertas particularidades de esta ecuación observe que tendríamos que la tienda dos corta por ejemplo pasa por encima de este en este punto pasa por encima de este en este otro punto la inclinación de esa recta todo eso va a estar dado por medio de esta expresión que está acá esta valora que está aquí n simplemente es lo que se llama la pendiente de la regla aquí es la pendiente de la regla la inclinación si este valor es positivo observamos que aquí este valor tiene 3 número positivo la recta va a tardar en este sentido de inclinación si este valor fuera negativo la recta va a tardar en el 4 sentido de inclinación mientras más grande sea este número la recta se va a ir inclinando mucho más hacia acá si este número es pequeño la recta lo que va a hacer es ir bajando la inclinación en cuanto a la gráfica ese último número donde viene el término independiente simplemente es el punto donde la recta toca al eje y mi término independiente observa en este caso que el valor de b en este ejemplo que lo he colocado en escrito era 2 y este número entonces es el valor donde ella toca al eje y y observa el gráfico efectivamente donde ella toca al eje y quien es? 2 entonces allí en esta ecuación podemos establecer esas particularidades ahora si esto es x y esto es f y en el gráfico observa que x lo colocamos en lo valor que tomamos en y en el x ahora lo valor es de arroba donde lo colocamos en el y y por ahí nosotros podemos decir entonces que f de x lo mismo que es x por lo tanto f de x es lo mismo que y si f de x es lo mismo que y observa que en el caso de f de x colocado y esto lo podemos decir entonces y igual a mx más b y quien es esto para nosotros esto para nosotros va a ser la ecuación general de la recta esto para nosotros seguirnos la ecuación general de la recta donde lo que nos va a interesar es que aquí en esta ecuación vamos a tener entonces la pt y el punto corto va a ser una relación directa de las digamos las variables que estamos usando y y x en este caso todo lo que tenga y de aquí en adelante es lo mismo que f de x para la relación directa de funciones ok ahora vamos a ver como podemos calcular esas ecuaciones de la recta si no me las han sido directa esto simplemente es un ejemplo de hecho podríamos decir es un problema quitarlo acá para que se hagan lo genérico posible ahora imagínense si ustedes dicen mira la primera recuación de la recta idean ciertas condiciones por un punto por un punto pueden pasar por este punto pueden pasar infinitas rectas pueden pasar esta 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 pueden pasar por este punto infinitas rectas pero si yo tengo dos puntos dos puntos dos puntos específicamente ya o sea si lo conocemos por estos dos puntos solamente puede pasar una recta quiere decir que si yo tengo en los acomodados dos puntos la coordenada dos puntos puedo conseguir sin ningún problema esa ecuación general de la recta que veamos como entonces vamos a definir el primer punto de manera genérica como X1 Y1 coordenada X1 coordenada Y1 el segundo punto vamos a llamarlo donde tiene coordenada X2 Y2 ahora esa inclinación se le ayuda de la siguiente manera la respuesta de la diferencia de las coordenadas en Y sobre la diferencia de las coordenadas en X que sería en este caso Y2 menos Y1 y lo dividimos entre Y2 menos Y1 simplemente vamos a agarrar estos ejitos que nos están dando el punto P el punto Q ahora las coordenadas las restamos y aquí también restamos estas coordenadas recuerdan la propiedad de área esto es lo mismo así Y1 menos Y2 sobre Y1 menos Y2 ¿ok? eso se tiene el código pero lo importante es lo que siempre si es 2 menos 1 abajo también va a ser 2 menos 1 si es 1 menos 2 abajo también va a ser 1 menos 2 es decir que la ecuación de la pendiente es esta entonces ya si tenemos dos puntos podemos saber la inclinación de la recta ahora vamos a sacar la ecuación de la recta la ecuación de la recta la ecuación de la recta de esta manera Y menos Y0 va a ser igual a M de X menos X0 pero el X0 lo vamos a cambiar y vamos a poner en este caso X1 y Y1 ¿para qué? para que se entiendan nuestros hermanos observa que aquí ¿qué le dice el nombre de la ecuación? ecuación punto pendiente para nosotros poder conseguir la ecuación de la recta necesitamos el punto por donde ella pasa y la inclinación por donde ella pasa es decir un punto por donde la recta que va a efectuar la recta basada y la inclinación pendiente por donde ella también pasa y observa que la coordenada de ese punto en este caso para este ejemplo vamos a llamar punto P ahora donde observa que P tiene coordenadas en Y1 y1 que abajo la vas a pasar un momento tenemos un punto P con estas coordenadas y la pendiente ya la tenemos estos datos son los que necesitamos para poder describir la ecuación punto pendiente ahora pero si yo no si ya tengo el punto U ¿para qué sirve? el punto U pues lo necesitaba era para calcular el valor de la pendiente si quiero calcular la ecuación punto pendiente aquí solamente voy a usar uno de los dos puntos porque ya el otro no lo necesitamos para tener la inclinación voy a coger entregar este o este en este caso por lo que P ahora ¿cómo se usa esta ecuación que ustedes ven aquí? ok esta ecuación simplemente lo que vamos a hacer es que el valor de N que calculamos lo sustituimos acá y el valor de X1 y Y1 son las coordenadas de P que vamos a sustituir a Y allí la ecuación considera que tiene dos variables importantes que son las variables en la ecuación donde Y es Y que igual a Y AMX más B haciendo el trabajo respectivo o sea en el caso que tuvieron dos X1 aquí Y1 aquí y M acá lo demás mis números y lo que me quedan como letras son estos valores ¿y quiénes son estos dos? lo que hay que buscar es escribirla de la forma de esta forma hay que buscar despejar de aquí Y y B y B y B después de hacer el trabajo con los ejercicios estos van a tener muchísimo mejor que van a contar que es más fácil de lo que parece ok ahora ya que tenemos la ecuación punto pendiente nosotros vamos a estar hablando de algunos tipos de reglas particularidades de reglas que nosotros vamos a estar entonces analizando para digamos ahorrar más tiempo en los ejercicios entonces tenemos tres tipos de reglas uno de ellos es cuando las rectas no se tocan nunca se recuerda cuando les dije que una recta en este caso eh digamos que no tiene ningún sí, simplemente tiene un tipo de inclinación pero más allá cuando un infinito en una recta hay una asociación de puntos en una asociación infinita hay infinitos puntos escritos en líneas rectas en líneas rectas en este caso si yo digo dos rectas que son paralelas imagínense que se hayan estado en rectas estas rectas son infinitas ok pero estas rectas nunca se van a tocar ellas esas rectas nunca se tocan siempre van a ir de esta manera que significa eso para nosotros rectas paralelas si yo decimos por ejemplo L1 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 van a cruzar, pero el ángulo que ellas forman, ese ángulo que ellas forman es de 90 grados pero estas perspectivas son rectas ortogonales entonces, a efecto de, usando estos mismos valores genéricos de L2 la perpendicularidad se nos transforma, L1 es perpendicular a L2 y de acá nosotros vamos a necesitar una relación en las pendientes observen que si yo tengo una pendiente de la recta 5, si esta pendiente es positiva, como hemos dicho para este plano de artesano, la pendiente que sea perpendicular a ella va a pasar así para que nos genere aquí 90 grados, ¿cierto? ahora, observen que hay un cambio de signo, ¿se recuerdan que había dicho? si esta pendiente es positiva, la pendiente de ese sentido es negativa ahora, la relación entera en 10, cuando son perpendiculares si una es positiva, lo que va a ser negativa si una es negativa, lo que va a ser positiva pero por medio de esta relación la multiplicación de las dos pendientes de las rectas va a ser igual a menos 1 por lo tanto, aquí podemos decir que M1, despejándola, va a ser menos 1 sobre M2 y M2, despejándola de aquí, va a ser menos 1 sobre M1 dependiendo de lo que yo necesito de los ejercicios, es la cual de las relaciones que están aquí vamos a usar, digamos entre 3 pero la genética, la que siempre vamos a mantener sería esta dependiendo de lo que necesitan, es que vamos a hacer esta recta esa sería la condición de entonces rectas perpendiculares ahora, ¿qué pasa si las rectas no son ni paraleles ni perpendiculares? son dos rectas que están allí, en esas dos dimensiones porque estamos hablando de rectas de dos dimensiones en el nivel universitario se habla también de rectas en tres dimensiones ahora, las rectas sean cuales sean, en este caso son perpendiculares observen, que ellas se intersectan intersección, significa, se toca en algún punto específico este punto que está aquí, la toda recta dos rectas se intersectan en un solo punto no hay forma de que dos rectas se intersecten en más de un punto, ¿ok? ahora, ¿cómo hacemos nosotros para calcular el punto de intersección de las rectas? ¿ok? eso es lo que yo me merece si son rectas paralelas, si hay números se intersectan ahora, en el caso de sean perpendiculares o cualquiera de dos rectas, no importa que no sean perpendiculares que se toque, que se intersecte también, que se intersecta en un punto así como vimos nosotros en la parte de los sistemas de ecuaciones vamos a ver cómo sería lo que está sucediendo acá ese punto acaba de destacar para el de uno que eso acaba de borrarlo, eso es lo siguiente ese punto pertenece, ese punto, si yo hago la sección del punto de este lado ese punto pertenece a esta red y también pertenece a esta otra recta es decir, que es un punto común para las dos entonces, ¿cómo haríamos nosotros para calcular esos valores? teniendo L1, como lo habíamos dicho L1 como Y igual a M1 de X más B1 y L2 de la forma Y igual a M2X más B2 nosotros D1 que está acá, nosotros vamos a sacar un sistema de ecuaciones donde nuestras variables son X y Y si tengo dos ecuaciones, tengo dos incógnitas en este caso, si tengo dos incógnitas necesito dos ecuaciones para poder calcularlo como nosotros ya les enseñamos la parte de área ustedes pueden calcular por medio del sistema de ecuaciones la forma de los valores de X y Y que satisfacen estas dos ecuaciones al final, de aquí vamos a conseguir un valor de X y un valor de Y esas coordenadas de este sistema de ecuaciones simplemente es el punto donde esas dos rectas se interseñan, es un valor que nosotros consideramos del sistema de ecuaciones que acabamos de acá entonces, la intersección siempre va a ser un punto y se calcula por medio del sistema de ecuaciones de la otra recta que tengamos ahora, ¿cómo sabemos nosotros si un punto pertenece o no a la recta que queramos? ¿cómo podríamos saber esto? o sea lo siguiente, imagínense si yo tengo un punto B definido como Y1 Y1 y tengo una ecuación de la recta del tipo Y igual a MX más B para que un punto pertenezca a la recta lo que vamos a hacer nosotros es declarar estos valores que ya conocemos y esto, la gente la conocemos, esto también lo conocemos estos y estos son incógnitas estos son datos que no lo sabemos ahora, pueden tomar cualquier valor de X recuerden que esta X eran todos los valores que podían tomar del dominio y estos serían los valores que arrojaban los altos a la recta bueno, ¿cómo hacemos nosotros para que un punto pertenece a la recta? ya este par está ordenado ¿qué quiere decir? que si nosotros sustituimos el Q1 de este lado a la ecuación de la ecuación lo multiplicamos por M y le sumamos P eso nos dedica al mismo resultado el Y1 tiene que cumplir esta ecuación eso lo vamos a ver nosotros en los ejercicios simplemente lo que vamos a hacer es declarar la ecuación de la recta y donde está la X colocamos X1 donde está la Y colocamos Y1 la coordenada del punto y siendo al hacer el trabajo con operaciones matemáticas es igual a este monito que está a este lado ese punto pertenece a esa regla al decir que pertenece es que esa regla pasa por encima de ese punto ¿ok? entonces con esto tenemos todo listo para empezar a hacer ejercicios de cálculo de ecuaciones de la recta que sería la parte de la función así Amén Amén